Música Comida, comida, comida Fago, corrompida Mierda, basura Ratos de la ley Basura en la tierra, basura en el mar Basura en el aire, basura policial Basura en la tierra, basura en el mar Basura en el aire, basura policial Música Comida, comida, comida Agua, corrompida Mierda, basura Ratos de la ley Ratos Música Basura en la tierra, basura en el mar Basura en el aire, basura policial Basura en la tierra, basura en el mar Basura en el aire, basura policial Música Los perteneros, las comisarías Llenos de basura, llenos de policías Los perteneros, las comisarías Llenos de basura, llenos de policías Música Basura en la tierra, basura en el mar Basura en el aire, basura policial Basura en la tierra, basura en el mar Basura en el aire, basura policial Música 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 Tres, dos Música 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 Música